Tu amorcito corazón, sin dedicación, tanto por ti Compañeros en el bien y el mal, y los años te podrán borrar Tu amorcito corazón, serás mi amor ¡Bravo! 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 Un bolsito corazón, decirle mi pasión por ti Compañeros, en el bien del mar Y los años no podrán borrar Un bolsito corazón será Mi amor